Ok, bienvenido a mi canal, vamos a salir el modo habla en este teléfono cada vez que tocamos un folder habla porque está activado el talkback le llaman, entonces primero vamos a aprender un poco como desbloquear la pantalla de este teléfono para desbloquear la pantalla ponemos dos dedos dentro de la pantalla y lo deslizamos hacia arriba ahí está, lo empujamos hay teléfonos que hay que poner un dedo, otros teléfonos hay que poner el dedo en el candadito, también así tienes una contraseña de cuatro dígitos en la pantalla, simplemente selecciona un número y hace doble tap, el número se le seleccionas un número lo seleccionas, seleccionas y hace doble golpe para seleccionar para que se escriba, si también tienes una frase o algo así y tienes que abrir el teclado, selecciona una letra y haces doble golpe en cada letra ok, y este y también si tienes que hacer letra mayúscula también seleccionas la flechita y haces doble golpe y haces letra mayúscula y así entonces para que no batalles y vamos a abrir el folder principal donde están todos y aquí vamos a buscar ajustes, ajustes o configuración entonces hay teléfonos que en la primera página no tiene entonces vamos a voltear el teléfono, colocamos un dedo en cada esquina y vamos a girar, vamos a deslizar la otra página ok entonces así, así es como vamos a volver la página y aquí vamos a seleccionar ajustes y vamos a abrirlo ok, entonces aquí normalmente vas a llegar en la parte de arriba donde está wifi y todo eso entonces no podemos bajar con un solo dedo vamos a colocar igual dos dedos en cada esquina y lo deslizamos y buscamos accesibilidad que está aquí ok, accesibilidad y vamos a seleccionarlo y hacemos doble golpe ok y aquí vamos a buscar uno que dice talkback ok entonces igual vamos a colocar un dedo y subimos y el talkback en este teléfono está hasta abajo otro está en la parte de arriba pero este lo tiene abajo entonces vamos a seleccionar y hacemos doble golpe y aquí está prendido, seleccionamos acá y hacemos doble golpe en la parte izquierda ok entonces aquí vamos a seleccionar ok y hacemos doble golpe para apagarlo entonces ahí está ya salimos de este modo ahora podemos manejar el teléfono normalmente entonces para prenderlo porque esta función es muy útil para gente que no puede ver entonces por favor ayúdenlos si tienen conocidos o familiares que ocupan este servicio ayúdanos a prenderlo si vamos a prenderlo de la misma manera que lo apagamos este buscamos accesibilidad y vamos a ir a abajo donde dice talkback ok y aquí lo prendemos lo prendemos entonces aquí viene un pequeño tutorial instructivo de cómo usarlo entonces aquí ya está prendido y este así es como se maneja esto y para cuando está en modo tal habla y para bajar la barra de notificación no lo podemos bajar con un solo dedo entonces colocamos dos dedos adentro de la barra ok y lo deslizamos así muchas veces la primera no funciona batalla no mucho pero ya después a veces también la pantalla no funciona muy bien entonces ahí está así se baja la barra de notificación se regresa con los dos dedos igual y este y bueno eso es todo así que eso hacer llamadas igual este seleccionas un número hace doble golpe se escribe el número si quieres escribir un mensaje entonces este vamos a redactar un mensaje ok y aquí seleccionas una letra hace doble golpe y se escribe entonces este así es como se maneja este este el mensaje ok entonces aquí tenemos que poner el número de teléfono primero para que entonces entonces así es como escribe este teléfono en el modo habla entonces si tienes que hacer preguntas hágamelos saber ok entonces aquí no me deja poner a escribir ni un mensaje porque no tengo ni una tarjeta SIM en el teléfono entonces ya cuando tengas tu tarjeta SIM aquí vas a poner seleccionar dos veces y te pone la frase acá o el número de teléfono ok aquí puedes seleccionar contactos pero como no tenemos contactos entonces no se puede ok bueno muchas gracias por acompañarme y cualquier pregunta tengo videos de cómo desbloquear ese teléfono si la pantalla está tiene una contraseña o algo entonces búscalo si tienes más como ayuda en ese teléfono visita mi canal gracias